¡Woohoo! Con mitad del alma no me la crees, porque tu marito siempre viviré, con otro trajito yo te enviaré, mañana mi trago te recordaré, con otro trajito yo te enviaré, mañana mi trago te recordaré. A mi corazón mi amor yo le di, que a mi protecito trajito nomás, a mi corazón mi amor yo le di, que a mi protecito trajito nomás, si le dejaste esa mi corazón, con el trajito yo me quedaré, si le dejaste esa mi corazón, con el trajito yo me quedaré, piénsalo bien por última vez, y si te besas yo te esperaré, piénsalo bien por última vez. Si te regreso yo te esperaré, ahora mi negra, ya padecimos bienes, al trago de mi edad, y el chico me irá a bailar. ¡Woohoo! 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 A tu corazón mi amor ya le di, ya mi puertecito otra vez como más. Si me dejaste el sal de mi corazón, a mi amistad yo me quedaré. Si me dejaste el sal de mi corazón, a mi amistad yo me quedaré. Piénsalo bien como última vez, y tu derecha yo te esperaré. Piénsalo bien como última vez, y tu derecha yo te esperaré.